Las biblinas. Katy Chazarreta es la primera mujer de México que llega al espacio exterior y renunció a su trabajo en la NASA para impulsar la industria espacial mexicana. Lo importante de todo lo que yo he podido lograr es que en este momento yo tengo una voz, a mí me escuchan, puedo llegar con gobernadores, diputados, senadores, y es por eso que yo entendí, no puedo dejar que esta oportunidad pase, porque si no hago algo ahorita, entonces ya no sucedió. La astronauta visitó la Utopía Libertad en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México para inaugurar el planetario que lleva su nombre y donde niños y jóvenes conocerán astronomía y cosmogonía mexica. Para Katy el primer paso en ver a México en el espacio es crear un marco legal que etiquete recursos públicos para apoyar a los científicos e ingenieros que desarrollen la Agencia Espacial Mexicana y la infraestructura necesaria para hacer plataformas y naves nacionales que salgan de la Tierra. He querido soñar que pueda ir al espacio. Y esta ley va a crear como prioridad estas actividades espaciales para México y ya que tengamos eso vamos a poder empezar a construir con estas leyes necesarias para esta industria en general. Katy tiene la ilusión de regresar al espacio, pero con la bandera de México y para ello se requiere del esfuerzo legislativo y del gobierno mexicano. Desde la Ciudad de México para Noticias Estrella TV, Katia López.